¡Gracias! Más que ella, nadie se debe ganar esta pelea, se la dedico a ella, que ella es más campeona que yo, nos crió a mí, a mis dos hermanos solas y creo que es una campeona de campeones. Se espera que en junio haya una pelea en Nueva York, solamente dos meses, ¿entiendes que vas a estar preparado para ese junio 11? Sí, sí, ya tenemos una semana de descanso y volvemos a la carga otra vez, creo que ya estoy preparado, fue una pelea que no me gasté mucho, fue una pelea dura, pero estamos bien, no salimos lastimados y nada, a la carga otra vez.